¡Hola! ¿Cómo están, chavitos? En el día de hoy voy a hacer el tag con... ¡Con ella! Antes de empezar, tienen que saber que yo tengo tres hermanas. Ella, que es la del medio, que es Julieta. Mi hermana Daniela, que vive con mi mamá. Que ella es la mayor, tiene ocho, ella tiene siete. Y mi hermanita Amanda, que es chiquitita. Así que sigan viendo el video para que se rían con nosotros dos. Y vamos a comenzar. ¿Les gustan nuestros... nuestros leones? Son tigres, por si acaso. Tigres. ¿Tigres o leones? ¡Tigres! Y empezamos con la pregunta número uno. Comía favorita. ¿Cuál es mi comida favorita? El sushi. ¿Tu comida favorita? La hamburguesa. ¡Ting! Pregunta número dos. ¿Folor favorito? Es que tiene muchos colores y... A ella le gustan como tres colores. Negro, blanco y rosado. ¡Sí! Ay, esto está difícil. ¿El morado? No. ¿El verde? No. ¿Amarillo? No. ¿El azul? Uno de esos sí es el azul. ¿Azul turquesa? No, así no. Es azul. Les digo, ¿cuáles son mis colores favoritos? ¿Cuál? El verde agua, el azul. Seguramente yo adiviné eso. Esta está difícil, porque son ellas chiquitillas y grandes. Pero ¿cuál es mi marca de ropa favorita? Ay, ¿H&M? ¿Sí? Sí, la tuya. Ay, lo sé. ¿Cuál es? No, no, tienes que adivinar. Adidas. No. Tengo dos favoritas. ¿H&M? No. ¿Te las digo? Ya. Nike y... No. Y... Sara. Nike y Sara. Ella, la cifrina. Pregunta número cuatro. Cuatro. Marca de maquillaje favorita. ¿Todos? No. Sí, todos, porque tiene todos los colores. Victoria's Secret. Ya, ¿y cuál es la mía? Ay, la tuya igual, Victoria's Secret. No, no. Ay, ¿cuál es? Mi marca de maquillaje favorita es Mayberry. Pregunta número cinco. ¿Cuál es el mejor recuerdo que hayan compartido juntos? Ya nos acordamos cuando fuimos juntas a Lollapalooza. Ya. Eh. We could be heroes. Me and you. We could be... Una. Una. Esto es algo de nuestro papá que siempre nos molesta. Julieta, trae mi confort. Valeria, no masaje. Pregunta número seis. Seeeeeeees. ¿Tu hermana tiene algún talento escondido? Ah. ¿Un talento escondido que tenga yo? Mmm, no sé. Muchos. Muchos. Ah, ya sé. ¿Cuál? Peluquera. Aparte de eso. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Cuál? Tiene el más talento escondido que lo peluquera. Ah, mis dibujos. Sí, ese sí es el talento escondido. Si, mi hermana tiene un talento escondido que es gimnasta. No. Sí. No, ese no. Sí, 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 porque no todo el mundo sabe que tú eres gimnasta y que eres muy bueno. Ah, tengo tres. Mira, ese, eh, bailar y dibujar. Sí. Baila como yo. Pero no tomo las mismas cosas que ella. A veces ella toma el mismo. Pregunta, no es una pregunta en realidad, pero pregunta número siete. Eh, describa a tu hermana en tres palabras. Describa en tres palabras. Eh, palabras, no oraciones. Buena bailarina. Buena dibujora. Dibujora. Que pinta muy bien. Y buena maquilladora. Eh, mi hermana en tres palabras, gritona, divertida y glotona. Yo no soy glotona. Ay, tengo hambre. Ocho. Si pudiéramos ir a cualquier parte del mundo juntas, ¿a dónde iríamos? ¿A Disney? Sí. Sí, a Disney. Pregunta número. Oye, antes. Tienes que decir algo. ¿Qué? Me tienes que copiar lo que tengo que decir. Ok. Paralilepípedo. Paralilepípedo. Ya, bien. Está mal dicho. Se dice paralilepípedo. Pregunta número nueve. No, ocho. Nueve. Oigan, antes. Pongan en los comentarios cuál, si mi hermana mencionó el número ocho. Ok. Atributo físico y rasgo de personalidad favorito de tu hermana. Algo que yo tenga físico, o sea, cuerpo. Y algo de personalidad, algo como soy yo. Mi hermana tiene un atributo físico. Esa mamita rica, mi reina. Que tiene un cuerpo muy esbelto de gimnasta. Y de rasgo de su personalidad es que es buena para hacer amigos, buena para conversar. Para ser amigos, ¿no? Sí, para ser amigos. Y es una niña muy fuerte. En ambos sentidos. Físico y personal. Ahora yo. Mira. Eres muy linda. También. Eres muy potona. ¿Potona? Oculona. Lo siento, no te quiero ofender. No te quiero ofender. O sea, sin ofender. Un poco gordita. Ay, bella, beca. Y un poco... Y ella... De personalidad. Y la de personalidad. Que le presta todas sus cosas a sus amigas. Y no a mí. No, perdón. Dos cosas que ella es odiosa y chismosa. ¿Por qué chismosa? ¿Por qué me dices chismosa? Pregunta número 10. ¿Qué le dirías a tu hermana si te fueras a morir mañana? Yo te diría que, aunque seas un poco odiosa contigo, igual te quiero mucho. Y eres una niña espectacular. Y eres tan mejor. No, 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 no. Porque a todas las quiero por igual. Que lo he pasado muy bien contigo, aunque seas un poco odiosa Y que te quiera mucho ¿Cuál ha sido el secreto más grande que le han guardado a sus papás? Tú le has guardado que sigues sintiendo amor por el pie ¿Les has escondido cuando no te lavas los dientes? No, eso no Sí, sí No, no, eso no Número 12 ¿Qué es lo que no te gusta de tu hermana? Y no me gusta cuando eres pesada, odiosa, como se diga, conmigo y te pones tonta Tonta en el sentido de que te pones así como No, me estás ofendiendo, chao ¿Qué es odiosa? Es como la quinta vez que me dicen odiosa Y es como la que siempre le compran todo Ah, es desiroso Sí ¿Qué es lo que siempre hacemos en común? Comer, bailar, jugar Jugar, jugar, nunca jugamos 14 ¿No? Sí, 14 ¿No dijiste de 3? La anterior fue de 3, está la 14 ¿Quién cocina mejor? No Sí, yo Esa es mentira ¿Cuál de las dos es la más consentida? ¿Cómo consentida? Consentida, regalona No, tú no eres regalona No, no Yo soy más regalona Yo soy más regalona Y la última pregunta es que, ¿qué hacemos para llevarnos tan bien? No No, mentira No nos llevamos mal, pero tampoco nos llevamos bien, nos pasamos peleando todos los días Pero aún así Nos amamos ¿Sí o no? Sí Dí que sí Sí Abrazo Sí Abrazo Sí No me tomen para Y bueno, este fue el video de, no sé qué semana porque yo mucho tiempo sin subir videos Lo que pasa es que estoy, fui con el colegio, con el baile y con más cosas Oigan, que la que tendría menos respuestas, le teníamos que hacer una penitencia Yo fui la que tuvo menos respuestas Tiene que besar a Justin Bieber del póster que tiene arriba, ya si no lo ven acá Tengo que besar a Justin, esa es mi penitencia, wow Lo más gracioso es que Justin Bieber lo puede hacer No, en la boca Ya le dio un beso en la boca Y bueno, chamos, chamos, amiguitos Este fue el video de la semana, espero que les haya gustado Disculpen por no subir videos, lo que pasa es que estaba muy, 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 muy ocupada Pero, cuando hago un video, lo hago con todo Lo hago con todo Los invito a que le den like Que se suscriban aquí abajo Y déjenme acá abajo en los comentarios si les gustaría que hiciera un video con mis otros dos hermanitos Y bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el video Así que nos vemos en el próximo Un beso ¡Chao! 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 ¡Chao!